La Municipalidad de Buenos Aires realizó entrega formal de equipo a la Fundación Proclínica del Dolor y Cuidados Paliativos de este cantón. Se trata de cinco concentradores de oxígeno, diez andaderas plegables, cinco bastones ajustables y ocho sillas de ruedas con estructura de acero. Dicha entrega se dio gracias al esfuerzo conjunto de la Oficina de Gestión Comunal del Municipio y el Consejo de Distrito. La Fundación nació en el 2014 como respuesta a la gran necesidad que tienen los pacientes con enfermedades terminales y que no consiguen el alivio a su dolor. Está conformada por un grupo de personas comprometidas con las necesidades de esta población. Se les brinda una atención especializada en medicina del dolor emocional y psicosocial. La meta principal de la organización es proporcionarle el equipo y los materiales que facilite la vida cotidiana del enfermo y de los familiares que tienen a su cargo su cuidado.